Pues Magdita, siempre dando la guerra, guerreros, unos equipazos, invitados, ¿cómo te sientes? Muy contenta, la verdad, con invitadasos, con unos niveles de audiencia que no esperábamos, muy, 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 muy contentos. Y además, cada día, pues, los retos requieren de mucho esfuerzo, pero mucha destreza también mental. Pues mira las horas desde que llegamos, estamos ensayando, estamos dándole con todas las protecciones para estar lo más protegido en cuanto a COVID, los cubrebocas, la sanitización diaria y todo lo demás para estar lo más protegidos posible. Y además, en la seguridad, como tú dices, son retos impresionantes, pero siempre cuidando a cada uno de ellos. Justo lo de platicador de Juan Osorio, y mira los cojines, la altura. Siempre estamos tratando de cierta forma de que no vayamos a tener un accidente que sea por responsabilidad de nosotros. Al final todo puede pasar, pero que nunca sea porque pusimos mal una cosa. Porque por la prisa, porque no lo preparamos, porque no ensayamos, cuidamos mucho eso, porque finalmente es de interés a nuestros participantes y una responsabilidad también con nuestra audiencia. Pero tú le das mucha confianza al equipo, por ejemplo, ahorita veíamos, como le decías a Emilio, ¿puedes repetirlo diez veces? Sí, claro. A ver, nuestros niños ya lo han practicado. De pronto los nuevos son cosas que se ven fáciles, pero tienen un grado o una de certeza, de tranquilidad. Y nosotros lo que queremos es que ellos luzcan, que se vean bien, que no se lastimen y que queden de cierta forma lo más ensayados posibles. Obviamente ya la competencia y la adrenalina cambian las cosas, pero que no vayan en un momento dado a que no hayan ensayado lo suficiente y que podíamos tener una cuestión fatal. A mí me llama mucho la atención el timing que tú tienes para elegir a las celebridades, ¿no? Tienes un punto que al público le gusta, le interesa, pues, y eso se ve reflejado en el rating del programa. Bendito Dios, si la gente le gusta y luego, yo nada más veo que mi celular estalla en la noche y digo, ay, el film es un éxito. Porque me empiezan unos, o sea, los haters y los que aman a los leones, ven, no me dicen unas cosas, los que aman a las cobras. El día que van a cobras dicen que soy, que soy cobra y que le hice trampa. Y el día que van a leones, al revés, porque ya el fandom de unos y otros es impresionante. Entonces, bendito Dios, hay muchos mexicanos y muchos estados judíos que son unos cobras y otros leones y me encanta. Yo quiero decirles que yo soy guerrera. Yo lo que vengo aquí es hacer un programa de calidad, que entretenga, que divierte, que pasen a gusto un tiempo. ¿De dónde sacas tanta energía? Porque, de verdad, o sea, no paras, no paras. No, fíjate que si hago muchas cosas, medito a las 5 de la mañana. Luego de ahí hago el jumping y hago, en un momento dado, todo lo que hace Tony Robbins, unos 15, 20 minutos. Luego me baño con agua fría, que eso te sube totalmente la energía. Luego hago respiración con eucalipto para todo lo que es de COVID. Me inyecto una vez a la semana, Timo, que te eleva todo tu sistema inmunológico. Trato de tener mi mente clara y tranquila. Trato de leer y entretenerme los fines de semana con mi familia y tener contacto lo más sano posible y dormir mucho. Me puse una dieta fuerte porque, obviamente, estaba pasada, muy pasada de peso. Y para este ajetreo tenía que llegar con menos azícares, menos tales. Me dio miedo porque dije, no sé, bueno, bajar las defensas. Me dijo el doctor, a ver, Magda, los chocolates no dan defensas. O sea, por la ansiedad, de pronto sí. Entonces, bueno, he liado con eso y ahí la llevo por una salud y por todo lo demás. De pronto, un día llegué y le hace así. Ay, no puedo respirar. Dije, ya me dio COVID. Claro que no, estaba bien gorda y había caminado. Entonces, obviamente, en eso lo cambié, cambié mis hábitos y estoy en eso. Oye, ¿cómo le haces? Es Guerreros, es Laura, es hoy. ¿Qué más viene? Ay, nos perdemos. Qué vacaciones. Un día cuando podamos salir a algún lugar. Oye, además, el programa de Laura ha gustado mucho por Unicable, ¿no? Bendito Dios. Laura va muy bien, vamos avanzando. Hoy está en muy buen momento. Equipo de un lado, equipo del otro. La verdad, bendito Dios, hasta ahora no tenemos ningún caso de COVID, lo cual me siento muy contenta de que mi gente esté protegida. Y espero, yo todos los días le pido a Dios. Antes pedía rating. Ahora me levanto y pido salud. Y después de la salud, lo demás viene. Y pido salud para mí, para los míos, mi familia y para mi equipo. Y pido por cada uno de los equipos que trabajan conmigo y la gente porque finalmente me siento la responsable de todos. No hay de sin ahondar, obviamente, en el tema. ¿Cómo apoyas a Laura, que está pasando por un proceso difícil, no? ¿Qué es personal? Fíjate que yo trato de darle el libro de Tony Robbins, que medite. Trato de estar constantemente en comunicación con ella. Y yo lo que le digo es que esas cosas hay que dejarlas atrás. Porque finalmente donde uno pone su energía crece. Yo creo en la energía totalmente. Y si yo me estoy fijando en algo malo va a crecer. Nosotros hay que dejarlo atrás. Yo, como le decía a mi hija desde chiquita, vuelta a la hoja, reina. Vuelta a la hoja. Entonces yo espero que con esos consejos sí le des realmente vuelta a la hoja. Porque sí, o sea, tú dime qué ves, qué predicas, de qué hablas todo el día. Y eso se te convierte en tus hábitos. Yo no tengo tiempo para ese chismerío. Hago hoy, de ahí hago la escaleta, de ahí me voy apenas como. Luego me vengo aquí toda la tarde. Luego llego a mi casa a las 12 de la noche. Veo, porque me gusta ver la gaviota, para quitarme como el estrés y me duermo. Y los días que hago Laura, que es una vez a la semana, una no. Al revés, hago hoy, hago 12 Laura y luego tal. Entonces sí creo que tenemos que tener una responsabilidad real de no meter en nuestra cabeza. Yo digo, lo que tú comes, en todos los sentidos, lo que lees, lo que ves, de lo que hablas, es lo que estás consumiendo y en eso te conviertes. Entonces comamos cosas que nos hagan bien. Y más en estos momentos que nos han enseñado a ser... Yo creo que todos tenemos que ser un poquito mejores seres humanos. Esta pandemia, a mí lo que me vino a enseñar, que lo que yo me fijaba y las cosas exteriores, al final de qué sirven. ¿De qué te sirve tener un jet privado o un... O un este... O un en un momento dado, un barco. O tener 50 coches o 10 relojes y vas a estar todo el día en tu casa. Yo no tengo ninguna de esas cosas, pero ¿para qué las quieres? Entonces realmente uno lo que tiene son sus amigos, su familia, sus conversaciones, sus libros, sus proyectos, sus sueños. Y con eso creo que si uno come eso, se va a convertir mucho más en eso. Y yo creo que de ahí es donde sale mi energía vital. Las condiciones en hoy seguirán hasta que la empresa pues siga dando esa confianza. Pues las queremos. Así sea. ¿Un año más quizás? No lo sé. Finalmente son decisiones que no tomo yo. Yo lo que quiero es que todos los días que yo hago hoy, sea el mejor hoy que pude haber hecho. Un día un amigo mío, y por eso renuncié yo a Telemundo, me dijo, Magda, si hoy te murieras, ¿qué te gustaría que dijera la prensa de ti? Y no me gustó lo que iban a decir de mí. Y fui presente en mi renuncia y me pagaban más, me hacían más y me ganaron 12 meses. Dije, yo quiero hacer otras cosas. Si hoy me muriera, me encantaría lo que la prensa diría al día siguiente de mí. Y creo que con eso voy a trabajar todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, mi niña. Gracias, mi niña.